El director general de la Policía Nacional Civil comisionado Howard Augusto Cotto participó hoy en el acto de ascenso de 450 cabos que ascienden a la categoría de sargentos provenientes de las promociones 1 a la 37 del nivel básico, según lo establecido en la ley de la carrera policial. Hoy estamos aquí ante la segunda promoción de sargentos y sargentas de la escala básica que van ya a asumir responsabilidades en esa noble tarea de garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias. La primera graduación de cabos a sargentos se realizó en el año 2011 en la que se graduaron 353. Este día son 450 y la segunda de mayor número de participantes. A ustedes se les ha presentado una oportunidad en su carrera policial y ahora tienen el gran reto de dar cumplimiento a la misión constitucional y legal, de brindar y garantizar la seguridad a la población salvadoreña. Por ello, no puedo dejar de invitarles a todos ustedes a que trabajen bajo la visión institucional, esforzándose cada día por construir y fortalecer los lazos de credibilidad, solidaridad y confianza con la población a la cual nos debemos. La Academia Nacional de Seguridad Pública tiene previsto para julio del presente año iniciar con la primera promoción de técnicos en el Instituto Especializado del Nivel Superior, aprobado por el Ministerio de Educación. Entre las carreras a impartir está la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Políticas, técnicos y tecnólogos, entre otras, fortaleciendo de esta manera la calidad de la formación profesional.